Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana, este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Alpareza, buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César, Altagracia, buenos días a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escucharme. Muchas gracias, gracias también, Altagracia González, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, Francisco, buenos días a todos nuestros amables editores. Gracias, muchísimas gracias. Pues aquí con un ojo al gato y otro al garabato, con el mensaje que está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU, hablando del tema de corrupción. Decir, presidente, hace unos momentos el principal problema del planeta es la corrupción, es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, frustración, violencia, los conflictos sociales. Estamos en decadencia, dice, precisamente por la riqueza que se ha acumulado de manera exorbitante a través de las privatizaciones, y bueno, está en el discurso en estos momentos como moderador y conductor de esta asamblea del Consejo General o del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Pero bueno, el tema que ayer surgió en el ámbito nacional también, Jorge Luis, es el que tiene que ver con Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, el extitular ya renunció finalmente luego de la boda en Guatemala con la consejera electoral, Calda Humphrey, y que, bueno, pues no le gustó para nada tampoco al presidente, dijo que era pues verdaderamente escandaloso todo lo que se derivó de ahí, la detección de miles de dólares en efectivo con los que se movilizaron, los personajes que acudieron entre ellos, por cierto, por lo menos algunas crónicas, así lo recogen el exgobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz Coppel, habría estado también en esa boda en Guatemala, Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, legisladores como el morenista Sergio Gutiérrez, Javier López Casarín, del Verde, en fin, también Yasmín Esquivel, expresidenta del Tribunal Electoral Federal, María del Carmen Alaniz, también, en fin, muchos actores políticos, entre ellos ya lo decíamos, el exgobernador Quirín Ordaz, también Francisco Domínguez de Querétaro, y la senadora panista Josefina Vázquez Mota, pues se va a consecuencia de esto, digo, alguien que se veía como uno de los hombres más fuertes en el andamiaje del combate a la corrupción, qué tan profundo será el efecto de esto que ocurrió y que es derivado, pues, de esta situación que a lo mejor buscaban que pasara desapercibido, dice Santiago Nieto, que supuestamente se fue a Guatemala por los riesgos de seguridad hacia su persona, por el combate a los criminales, al lavado de dinero, Jorge Luis, pero bueno, un tema como este, qué tanto le pega al combate a la corrupción, y si la moralidad, ¿no?, de la austeridad que tanto promueve el presidente, está como para que alguien que tiene, pues, la posibilidad financiera de tener un evento privado, un evento particular de esta naturaleza, lo pueda hacer o no lo puede hacer, Jorge Luis. Yo no veo ningún delito en el hecho de que haya sido una boda, y no veo que los invitados, sea quien sea, estoy viendo ahí, según la lista que tú estás del PAN, del PRI, de Morena, de todos los partidos que hayan asistido a la boda, pues, tampoco yo veo un delito. El delito, único delito que veo yo es que una sola persona, no sé si 35 mil dólares iban divididos entre todos los asistentes, entre todos los pasajeros, o entre una sola persona. Aquí en Estados Unidos, en México, te permiten hasta 10 mil dólares que puedes ingresar sin tener que declararlos. Si llevas más dólares, lo único que tienes que hacer es declararlos, tampoco es un delito que lleves más de 10 mil dólares, siempre y cuando los declares. No sé cuál es la ley de Guatemala, cuál sea el límite hacia arriba permitido para que en descondondones, pero yo es lo único que veo ahí, es el único delito que veo en toda esta gente. No veo delito tampoco en el hecho de que ahora el secretario de Turismo haya viajado en un vuelo particular, invitada creo que por el dueño de una cadena de medios de comunicación, pues tampoco veo delito, pero sin embargo, la explicación que da la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es que se le quita porque va en un vuelo privado, y que porque hace la 4T no tienen que andar haciendo esa clase de exhibiciones, porque se supone que es un gobierno austero, sencillo, discreto, no, se me hace un exceso. Ahora, incluso hasta la renuncia de Santiago Nieto, que vaya regalito de cumpleaños, que le dio el presidente López Obrador, por el hecho de que haya hecho una boda de esa magnitud, debe haber sido una boda con mucho lujo, porque si te vas a casar antigua Guatemala, no es por seguridad, es porque es de mucho caché, y se a casar esa ciudad, que es de las ciudades emblemáticas, incluso más que la propia capital de Guatemala, y muy ad hoc para esta clase de eventos, sobre todo cuando se trata de impresionar o deslumbrar a tus invitados. Entonces, te digo, yo no veo, la verdad, delito, ¿no? Santiago Nieto había hecho bien su trabajo, a mi juicio, a lo que uno lee, analiza, entiende, comprende, venía haciendo bien su trabajo, y como tú lo has dicho, pues parecía ser un hombre indestructible, ¿no? Prácticamente un fiscal de hierro, al que todo mundo le temía, pero pues ya, pues, que no es tanto, ¿no? En su lugar, Pablo Gómez, una persona, una personalidad totalmente diferente, nunca, nunca lo he visto yo, una responsabilidad como esta, siempre ha estado entre la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, dirigente de los partidos, en fin, puros cargos partidistas, vamos a ver cómo se desenvolve ahora, me parece excesivo, ¿no? Excesivo, yo, Dios me opiniona como lo siento, me parece excesivo el castigo, le digo, yo, el único delito que veo yo es que una sola persona haya llevado más de mil dólares y que no los haya declarado, pudieron haberlos llevado, si los declaran, no hubiera pasado absolutamente nada, este escándalo se arma a raíz de que las autoridades de migración de Guatemala detectan la presencia de esta cantidad de dinero que se pretendía ingresar al país de manera, pues, de manera ilegal, no, sin declarar, ese es el delito que yo veo, y lo demás es que porque vayan a una boda, pues, imagino que cada quien fue con sus propios recursos, imagino que Santiago Nieto hace esta boda, porque tiene la capacidad suficiente para hacerla, ahora, pues, ¿de dónde viene este dinero? ¿Será lícito? ¿Será lícito? Bueno, pues, eso ya es otro cantar, y tendría que ser producto de otra investigación. Por lo demás, puede ser algún acuerdo entre el presidente y Santiago Nieto, que seguramente lo es, pero aparenta, aparenta ser una mano que el presidente no está dispuesto a tolerar esta clase de situaciones, a lo mejor lo acordaron con los propios aludidos, ¿no? Pero, al menos en apariencia, pues, hay intención de que no están dispuestos a esta clase de situaciones, y bueno, pues, claro, a Chemban siempre muy atenta a lo que diga el presidente, pues, también, también le da gracias a su secretaria de Turismo. Se salieron de los estándares chiquete de la 4T, de la austeridad republicana franciscana, dicen algunos, y bueno, pues, no se la perdonaron precisamente a Santiago Nieto, ¿o sí puede caber esa posibilidad de una salida ya concertada? Yo creo que es parte de una conducta del presidente. A mí me ha parecido excesivo cuando dicen que es un hombre que está buscando implantar una dictadura, que quiere acaparar todo, pero este tipo de actitudes sí creo que sean de un dictador. No, quizá no quiera quedarse, no quiera perpetuarse en el poder, pero sí es alguien que está omnímodo, sobre todo. Yo creo que su idea de gobernar con símbolos, pues, lo lleva a este exceso. Si Santiago Nieto y su esposa tienen la capacidad económica de hacer una fiesta de estas, si no han sido acusados de haber usado el dinero público para estos, hay que recordar que son dos funcionarios de muy alto nivel. La señora, hoy esposa de Santiago Nieto, es consejera del INE, famosos porque ganan 300 mil pesos. Y Santiago Nieto, pues, seguramente que no iba a ganar menos de 100 mil, y probablemente, pues, en muchos tiempos haya ganado más. Yo insisto, si no hay una acusación, un riesgo de que hayan usado el dinero público a su cargo, a sus respectivos cargos para hacer esta boda, pues, lo menos que tienen derecho es hacer, gastarse su dinero como lo quieran gastar, rodearse del círculo social del que siempre se han rodeado, y sin que ello tenga que repercutir en sus empleos. Santiago Nieto estaba haciendo un buen trabajo, hay que recordar que fue despedido de ese mismo puesto en tiempos de Enrique Peña Nieto porque dio a conocer los avances de la investigación contra Emilio Lozoya. Es decir, dentro del gobierno priista, él ya había emprendido una investigación en contra de Lozoya por sus acciones dentro del gobierno priista. Y entonces, obviamente, pues, lo corre Peña Nieto basado en una argumentación jurídica era ciertamente razonable al dar a conocer el procedimiento que estaba realizando, pues, puso en riesgo la validez de la investigación. Pero en realidad, en el fondo, fue político. Fue que le estaba haciendo mucho ruido en su propio gobierno. Lo rescata López Obrador, lo contrata como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, y avanzan. Claro, los resultados no han sido los deseados porque, pues, el socio, que es Lozoya, no dio o no ha dado hasta este momento las pruebas de todo lo que dijo. Me parece que esta falla es no por culpa de Santiago Nieto, sino por culpa del fiscal y del presidente que exigieron demasiado de alguien que no le podía dar tanto como fue Lozoya. Entonces, creo que es un exceso del presidente pretender que si a él le gusta el color gris, todo el mundo debe usar gris, pues, yo creo que no, no puede hacer eso, no puede imponerle eso ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Es decir, no debe. De que puede, ya vimos que sí puede, que incluso cuesta el cese a pesar del buen trabajo que esté desarrollando. Creo que es lamentable, es una advertencia muy seria para la sociedad hacia donde quisiera el presidente llevar a este país a una uniformidad absoluta. No más falta que haya uniformes de color gris para que nadie destaque en las vestimentas del gobierno federal, como se hablaba tanto en los tiempos de la Unión Soviética. Yo creo que esto sí, sí es una advertencia muy severa para la sociedad mexicana. Quienes hayan ido y no hayan comprado su boleto y pagado su hotel con dinero del pueblo, pues, están en su derecho de ir. Si es sus amigos, si es su conveniencia en el tipo de relaciones, pues, podrían haber ido. Yo creo que es, insisto, una mala señal para el pueblo mexicano. Sí, yo coincido, aunque finalmente, pues, digo, hablando de consejeros electorales, hablando del propio Santiago Nieto, de gobernadores o exgobernador de gente que está en la clase política, pues, es dinero del pueblo, es dinero de los impuestos que se convierte en dinero privado al momento que lo devengas con un salario. Eso es innegable, pero finalmente es dinero del pueblo. Y hoy, pues, por ejemplo, amanecimos con la noticia de que ayer en el dictamen del presupuesto le quieren quitar cinco mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral en el recorte. Está la narrativa, de que ganan muchísimo más que el presidente. Lo vimos en la comparecencia de Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados. Pero bueno, está, pues, obviamente es el zar anticorrupción o era el zar anticorrupción Santiago Nieto, Altagracia. Pero bueno, lo que dice Chiquete y yo coincido, ¿no? Digo, no se puede, no se puede privar a alguien que tiene la posibilidad financiera y de manera legal de tener un evento privado. Pero bueno, el presidente parece que no le gustó y terminó, pues, pidiendo el cese porque lo más seguro es que así haya sido, que le haya pedido la renuncia a Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera. Mira, esto que estamos viendo que está pasando en las altas y fuerzas políticas de México es una larga cadena de excesos y omisiones. Si bien es cierto, a él no se le puede, este, ¿cómo le diré? Juzgar porque haya hecho una fiesta, el solo hecho de que haya hecho una persona como el villano favorito, el presidente, que es el dueño del Universal, en este caso, Ili Ortiz, ahí creo que fue una de las primeras bombitas que se le reventaron en este caso, no fue uno de los grandes escándalos, el que haya habido 35 mil dólares en efectivo no declarados al entrar a Guatemala, pues es otro problema y también se exhibe la larga cadena de corrupción que sigue existiendo en el gobierno federal porque si bien es cierto, el gobierno de Guatemala se dio cuenta que había 35 mil dólares en efectivo, ¿cómo es posible que saliendo de México de un aeropuerto aquí en este país donde se supone que cualquier vuelo debe de ser inspeccionado, pues también habla de una gran corrupción que existe todavía hacia adentro de las aduanas, aún con los cambios que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es delito llevar el dinero, el delito es no declararlo, en este caso si llevan más de 10 mil dólares, pero también hay una disposición que también el SAT está muy pendiente de esto, es el que manejen más de 210 mil pesos en efectivo, además de que merita una sanción de 6 a 3 años de prisión, te habla que te pueden decomisar el excedente, entonces todas esas violaciones hizo en este caso el villano favorito del presidente que es el dueño del universal por decir que él fue el que llevaba el dinero, porque también está involucrada una exfuncionaria o exfuncionaria también del gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Turismo, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que ha molestado al presidente y a todo el gabinete, el haber sido exhibido no solo por la fiesta de una persona que gana mucho menos que el presidente, ¿cómo pudo tener una fiesta de esa magnitud? Si bien es cierto, la esposa tiene un sueldo declarado de más de 300 mil pesos porque es consejera del INE, no lo es así Santiago Nieto, entonces, ¿cómo se puede pagar una fiesta donde se dice que los alimentos fueron de alta etiqueta y donde la bebida que circulaba o que se daba como ríos ahí en esa fiesta tan suntuosa, pues era una bebida francesa, la champaña, que todos sabemos que es cara, aunque no la hayamos probado en la vida, pero sabemos que es cara, entonces esa serie de exhibiciones, esa serie de coronaciones a la corrupción tantas veces desdeñada por el presidente, pues creo que fue lo que molestó y lo que derramó la gota en este vaso, no creo que el presidente habló ayer de que deberíamos demular otra vez a Juárez en donde todos los servidores públicos deberían de actuar en la justa medianía situación pues que se le ha salido de control y trata de imponer esa política o esa conducta en su grupo más cercano y sobre todo también en todos los seguidores de la Cuarta Transformación, no le están saliendo las cosas en este sentido, no se puede juzgar si es cierto Santiago Neto si tiene dinero para pagar o no pagar la fiesta, lo que sí es que en México sigue habiendo corrupción y el SAR anticorrupción pues invitó a los señalados tantas veces de haber recibido dinero público en este caso como el presidente el presidente del Universal el director general o el titular del Universal lo invita entonces creo que desde ahí ya hay ciertas cosas que le molestaron otra situación que también es bastante grave es dónde está el titular de aduanas que tendría que aclarar dónde está el titular del SAT que tendría que aclarar porque ya sabemos que el ex titular pues de la de la unidad de inteligencia financiera renunció con la con el nombramiento de Pablo Gómez también va a haber situaciones que se van a a ver algo pues también como no no muy aseadas o no muy limpias puesto que Pablo Gómez es el esposo de la tesorera federal que es María Elvira Concheiro y también el hijo de ambos es el titular o director de de turismo de la Ciudad de México entonces me parece que entre familia no podemos tener por una parte el que revisa la corrupción y por otro lado alguien que ejerza dinero público y con tal responsabilidad como es la tesorera de la federación situaciones que se ven a todas luces que pues son acomodos que no le van a favorecer al presidente ni en la imagen ni en el ejercicio de lo que él pretende hacer como titular del gobierno en la cuanta transformación me parece que son situaciones que se deben de aclarar y sobre todo esa gran cadena de omisiones y de corrupción o este que se dio solamente con este pequeño este mostrar el pequeño caso de lo que fue la boda de Santiago Nieto que está pasando en los aeropuertos privados de nuestro país quiere decir que cualquier persona puede salir y meter dinero o ansias u otros materiales o quizás otros artículos que no son legales aquí en el país me parece que debería de seguir revisando el tema de las aduanas y de los aeropuertos nuestro presidente porque realmente es donde radica esa idea de delitos que se cometieron solamente en este pequeño caso que salió a la luz pública por el motivo de una boda rimbombada y que seguramente no va a quedar ahí va a tener muchísimas muchísimas repercusiones es un personaje de altísimo nivel Santiago Nieto pues bueno estaremos pendientes de esas repercusiones antes de despedirnos Jorge Luis para una ronda rápida que sabor de boca te dejó la semanera ayer del gobernador Rubén Rocha Moya pues un buen sabor de boca no lleva a todos los funcionarios siéntale a esa mesa a dos enemigos o ex enemigos acérrimos Juan Tereguera y Héctor Merecio Cuen no sé si lo hizo deliberadamente o lo hizo por casualidad pero el caso que estaban sentados los dos enemigos que parecían irreconciliables y que ahora juegan para el mismo equipo Tereguera y Héctor Merecio Cuen Ojeda para que hable cada quien de su tema y la otra persona que es el director del SAT sinaloense para que dé a conocer una serie de descuentos me dejó un buen sabor de boca me pareció una conferencia ágil ágil el gobernador no habla no o le mete mucha pájara su todo habla de lo que tiene que hablar quizás no fija claramente algunos posicionamientos políticos tampoco hubo preguntas muy insistentes en ese tema pero en general yo creo que está bastante bien una vez a la semana está bastante bien mientras no se vaya a extender que al rato no es algo que van a ser dos, tres y luego todos los días como es el caso del presidente no, no yo creo que está bastante bien una vez a la semana los lunes y siempre y cuando haya puente siempre y cuando no haya puente porque cuando haya puente pues que nos perdone también por no verlo pero pero no debe ser así yo creo que es una un ejercicio muy ágil muy práctico muy eficaz para no solamente no solamente para los medios de comunicación sino para que la sociedad de la ciudadanía esté informada adecuadamente por de manera directa del gobernador yo creo que bien esperamos que así sigan las cosas ¿con el pie derecho la semanera chiquete o cuál es tu valoración? no, sí me parece que estuvo bien me parece que cumplió con la necesidad del gobierno de enfatizar en casos por ejemplo como el descuento a los impuestos relacionados con los automóviles me parece que mostró esa coordinación a que alude Tellez entre los enemigos puestos a trabajar juntos creo que lo hicieron bien creo que no no hubo abuso hubo alguna expresión ahí de enojo que porque trató mal a los periodistas yo no vi nada de eso a mí me parece que que fue una conferencia de prensa dentro de la normalidad solo con que no se repita más y que no se sustituya con esto las entrevistas normales de los eventos a mí me parece que es un buen ejercicio de comunicación sí, yo coincido porque digo si esto van a intentar que sustituya pues al contacto diario en los eventos las entrevistas como decimos banqueteras donde vamos reporteando los temas del diario acontecer y nos dicen es que se tiene que esperar la semanera donde se tiene que registrar y tienes que anticipar el tema y no puede haber interpelación pues ahí ya es más complicado pero por lo demás creo que como ejercicio de comunicación cumplió con su objetivo por lo menos en esta primera edición ayer Altagracia no sé cuál sea tu valoración no, definitivamente que es un ejercicio muy bueno y que el gobernador tenga este tipo pues de conferencias porque como bien lo dicen mis compañeros hace una pequeña valoración del tiempo que lleva o de la semana anterior y también anticipa los temas que son sensibles y que deben y que se van a abordar en la semana siguiente en el tema del ejercicio de la cordialidad y la amistad bueno creo que eso pues no es nada nuevo simplemente hay que ver nada más el tema de la doctora Tere Guerra y de Melesio Cuen sino también del mismo Melesio Cuen con Rubén Rocha Moya donde parece ser que el tema de la cuarta transformación pues también les transforma en su sensibilidad y refuerza los lazos de amistad entre ellos eso me pareció pues un poco chusco no ver a la doctora sentada claro siempre con la intermediación del director del SATES y Melesio Cuen vamos a ver si en los tribunales donde hay se supone demandas interpuestas por amenaza creo que es lo que tiene la doctora interpuesta en Melesio Cuen pues también este acto de civilidad política y de cordialidad y amistad pues también se dirimió eso pues creo que son asuntos privados de ellos pero si es algo bueno en el tema general de lo que es la información que se vertió ahí me parece muy importante el tema de la creación o de la conformación de los tres panteones o de los tres cementerios donde van a iniciar primero en Culiacán y luego en Mazatlán me parece que es algo muy importante también de dotar de terrenos de vivienda a los desplazados y sobre todo el reconocimiento que hace el gobernador del estado donde dice que un desaparecido más también es aumentar la cifra de los asesinatos y que esto aparentemente distorsiona un poco la información que se había estado rindiendo en este tema de estadísticas tan tristes que hay en el estado me parece que también el buen resultado que ha dado la gestión de la doctora Tere Guerra en la Secretaría de la Mujer con este tema bastante pues deleznable de la fiesta donde se hace apología al delito y las sanciones que ameritan incluso la clausura de ese centro de fiestas donde se realizó me parece que es una buena acción de parte de esta secretaría y estamos viendo pues el trabajo coordinado del sector gobierno del estado y también con el gobierno municipal me pareció muy buen ejercicio muy bien igual coincidimos los tres buen ejercicio los cuatro coincidimos buen ejercicio nos despedimos Altagracia muchas gracias excelente martes pues que tengan un excelente martes ni te casen ni te embarques ni te casen ni te embarques Jorge Luis y menos en Guatemala menos en Antigua en Guatemala aunque tengan mucho dinero ni se casen ni se embarquen para allá y menos si quieren hueso en la 4T ahorita que todavía está la repartición ahí con Rocha Moya Jorge Luis muchas gracias gracias buenos días a todos gracias chiquete muy buen día buen día saludos a todos gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital se queda en la mazorca y buena música para usted nosotros invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa el noticiero de Grupo Chávez Radio tu primerísima radio local en el Valle del Fuerte XHTNT 100.5 MHz transmite desde el Cerro del Ángel